Oye, Matt, ya tengo los platos para la comi... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? James, no te preocupes. Le diré a mamá que ha sido mi culpa. Muchas gracias, Matt. ¡Javi, Javi! Corre, que yo ya he empezado a comer y te he dejado el cubierto sucio. ¡Ya tengo los platos! Pero, Pablo, ¿qué has hecho? Ha sido tu culpa, ¿eh? Se lo voy a decir a mamá, ¿eh? ¿Qué has sido tú? No, no, pero ha sido tu culpa. Me va a creer a mí que yo soy el pequeño. Pablo, Pablo, de verdad que... ¡Niños, como se haya roto un plato!